Urrea de Gaén se sitúa frente al río Martín y es conocida popularmente como la última aljama mora del Bajo Aragón, una herencia de la cultura musulmana que veremos en su trazado urbanístico con laberintos y calles estrechas con casas construidas de adobe, yeso y alabastro. La localidad es un municipio de la provincia de Teruel perteneciente a la comarca del Bajo Martín y cuenta en la actualidad con algo más de 400 habitantes. Están marcada por las fronteras naturales que imponen las sierras ibérica y el Valle del Ebro. Su nombre proviene de Urrea, que es el nombre de una familia cristiana, señores de Urrea y de Gaén o Zaén, que quiere decir Emir. Realizar un recorrido por sus calles es acercarse al conocimiento de un casco urbano morisco medieval y a la distribución de los espacios urbanos musulmanes, ya que pocas son las modificaciones que se han producido en el entramado urbano de la localidad. Vigilante desde su cerro se encuentra el Calvario. Su construcción se realizó a finales del siglo XIX y existen datos que confirman que alrededor de 1885 los vecinos del pueblo comenzaron a tocar el tambor en Semana Santa. En la actualidad, Urrea de Gaén es uno de los nueve pueblos que forman la ruta del tambor y bombo. Aunque es el más pequeño, no por ello deja de sentir la pasión por el toque de una forma especial, más tranquila, familiar y acogedora. En su Semana Grande destaca el acto de romper la hora el Jueves Santo o la procesión del Santo Entierro, que recorre la población el Viernes Santo por la noche. Presente en cada Semana Santa se encuentra su Iglesia Parroquial de San Pedro Mártir del siglo XVIII, un templo barroco clasicista diseñado por Agustín Sanz y que tiene una sugerente planta elíptica a la que se añaden dos tramos a los pies a modo de pórtico y la cabecera rectangular. La fachada de sobriedad significativa adopta curiosos encuadres según por la calle donde se entra a la plaza y su interior bien merece una visita con calma, destacando el retablo mayor actual que es obra del pintor Alejandro Cañada. El centro neurálgico del pueblo es la plaza de España donde se sitúa el ayuntamiento, sobrio edificio barroco de ladrillo con reformada lonja trinquete. Esta casa consistorial tiene una fachada del siglo XVIII y dos de sus cuatro arcos dan paso a la antigua aljama morisca de la muela y al barrio nuevo. En la misma plaza también se encuentra la casa natal de don Pedro Lain Entralgo, médico escritor y humanista que nació el 15 de febrero de 1838 y que llegó a ser presidente de la Real Academia Española, sin duda el personaje más ilustre de Urrea. Muy cerca de la plaza de España se encuentra el arco de la Virgen de Arcos, una obra del siglo XVIII realizada en mampostería con capilla abierta sobre arcos de medio punto y calle debajo. Siguiendo nuestro paseo por sus estrechas calles podemos observar trocitos de historia como la placa de la fachada donde estuvo el Hospital de San Francisco de Asís, fundado en 1910 por Doña Serapia Cabañero y Temprano. Recorriendo sus calles, observando flores y sintiendo esencia a lo antiguo, llegamos hasta el Museo del Juguete, parada obligatoria en nuestra visita a Urrea. Situado en la calle San Roque número 15, reúne una amplia colección de juguetes agrupados temáticamente y que nos traerán recuerdos y nostalgia y nos harán reflexionar sobre el papel del juego y el juguete en la educación, el arte o la cultura. El deporte también tiene una gran parada en la localidad con la celebración en los últimos años de la Sese Bike Tour, una prueba cicloturista creada por Pedal Aragonés y la Fundación Sese que atrae a cientos de ciclistas en una marcha benéfica. En la edición de 2019 participó el ganador de cinco tours de Francia, Miguel Indurain. Deporte y tradiciones que marcan el carácter de los urreanos a la hora de celebrar sus fiestas más arraigadas. La población agrícola honra cada mayo al patrón de los agricultores San Isidro Labrador, celebra su festividad con misa, procesión, diversos actos y una gran comida de hermandad que reúne a cientos de comensales. Una fiesta esperada y que va tomando fuerza cada año. A vista de pájaro nos vamos a cuatro kilómetros para retroceder en el tiempo y visitar la Loma del Regadío, un yacimiento romano descubierto en el mes de abril de 1954 por una expedición comandada por don Luis Caña de Arroyo y bajo la asesoría técnica del arqueólogo Enrique Valles Pí Pérez. En el asentamiento localizan mosaicos con motivos geométricos, paredes romanas y pinturas murales con abundantes piezas en bronce. El estratégico emplazamiento agrícola tuvo su nacimiento en las primeras décadas del siglo I d.C. y parece ser que fue abandonado en el siglo V. Entre muchos descubrimientos se localizaron restos del conjunto de dispositivos para el procesamiento de la oliva y hoy en día se representa una prensa de palanca de las cinco que llegó a tener el poblado y que daban aceite para más de 1.500 personas. Dejando la Loma del Regadío y regresando a Urrea de Gaén podemos apreciar los cubiertos que eran casetas con peirón adosados que servían para el refugio de tormentas y adversidades. Datan de 1870 y se han nombrado con nombres de santos como San Pedro, San Antonio o San Lamberto. Hoy en día se están restaurando. Regresando a la población procedemos a subir a la ermita de Santa Bárbara, un edificio religioso del siglo XVIII que está realizado en mampostería y ladrillo. Consta de una nave cubierta con bóveda de medio cañón y la decoración interior es de tipo rococó y posteriormente fue reformada. Su emplazamiento en lo alto del cerro ofrece buenas perspectivas del caserío y vega circundante. Otro rincón digno de admiración es el Arco de San Roque del siglo XVII. Es el resto de una de las antiguas puertas que cercaban la localidad. Sólida obra de ladrillo, este arco muestra su capilla y cúpula octogonal con medio punto en la calle del mismo nombre. Precisamente en honor a San Roque, patrón del pueblo, junto con la Asunción de la Virgen, se celebran en agosto las fiestas de verano. La alegría y el alboroto llenan de luz y color los días más centrales del mes de agosto. Sus vecinos y sobre todo los jóvenes llenan sus calles de buen humor y mucha diversión. El desfile de carrozas con parodias en el centro de la Plaza de España es uno de los momentos más esperados del año. Lejos ya del ruido y jolgorio festivo, Urrea de Gaén esperará la llegada del invierno. Muchos urreanos ausentes volverán a sus residencias habituales y se emplazarán a volver para disfrutar de sus actos culturales como el festival de cortometrajes que se celebra bienalmente y que ya es un referente internacional dentro del mundo de los cortos. Festival, como se denomina este evento, es un festival internacional de cortometrajes con el mundo rural como eje principal y que el Centro de Estudios del Bajo Martín creó en 2009 con el afán de dinamizar el ambiente cultural de la comarca. Otra de sus fechas señaladas son las navidades, donde las reuniones familiares vuelven para acompañar a los residentes habituales. Una exposición de Belénés les espera para cerrar el año entre amigos, vecinos y sobre todo los familiares más queridos. Urrea de Gaén bien merece una visita. Recorrer sus calles, visitar su patrimonio, celebrar sus tradiciones y conocer a sus gentes. Urrea de Gaén, la última aljama mora del Bajo Aragón.